Jorge Esteve, el presidente de la ONU Deportiva Petalense, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿cómo van estos primeros meses ahí en el cargo de presidente del Petalense? Hombre, contanos. Pues nada, todo bien. Tomando contacto los primeros meses y solucionando algún problemilla que hemos tenido, pero bueno, lo normal en una nueva directiva. Y nada, por lo demás, en el tema deportivo muy bien. Van todos los equipos bien encaminados. Y nada, poco más. ¿Cómo fue? Es decir, bueno, me voy a animar, me voy a formar un grupo directivo y vamos a hacernos cargo del Petalense, hombre. Sí, pues bueno, yo soy padre de dos jugadores de aquí del club, he sido también entrenador varios años. Y pues bueno, no compartíamos la visión que tenía la antigua directiva, teníamos una visión distinta y pues queríamos ver de cambiar esto. Había que dar un giro. Sí, exactamente. Y un giro importante, ¿no? Salí como estaba el panorama, ¿no? Sí, bueno, nosotros creíamos que se podía mejorar, se podía mejorar y hemos entrado gente nueva. También es verdad que la antigua directiva realmente eran dos personas las que cargaban con todo el trabajo y eso no es fácil. Entonces, bueno, nosotros planteamos dos opciones. Una era ver de unirnos a ellos y otra de tomar las riendas nosotros por otro lado. Y al final optamos por esa visión de encargarnos nosotros. Y nada, nos presentamos, luego hubo otra candidatura al final. Y bueno, se desmoló todo un poco por el tema de las elecciones, pero aquí estamos. Por eso decía que había que dar un poco un giro, ¿no? Porque, bueno, eran poquita gente al frente del club. Y también un poco porque el club necesitaba, probablemente muchas veces hay momentos, en los que el club necesita un poco de aire fresco, ¿no? De gente nueva, con nuevas ideas. Y, a ver, por ejemplo, vamos a ver, el petrelense, el primer equipo, sinceramente, con una población como tiene Petrel, no puede estar en tercera en general, ¿no? Hombre, nosotros consideramos que no. Y ese es uno de... Bueno, el equipo está en segunda, lo que pasa es que... Ahora se llama tercera. Este año se llama tercera porque han metido ahí una categoría intermedia que después de estar en el pozo, pues empezamos más en el pozo todavía. Más categorías, realmente. Pero, bueno, también hemos recuperado muchos chavales de aquí del pueblo y gente de Elda que, por circunstancias, no estaban aquí en el club y gente que estaba jugando en Primera Regional. Las chicas en el femenino, también han venido muchas chicas nuevas de categoría superior. Conseguimos el ascenso a Primera Regional porque el año pasado habían quedado en buena posición y se ofreció una plaza y la acogimos. Y a la semana juegan contra el líder que, si ganan, nos ponemos líderes. Entonces, pues sí, necesitamos esto, un giro. Y sí que es verdad que Petrel, yo creo que su posición debe estar en un Primera Regional, un preferente. Correcto. ¿Qué menos? Sí. Sí, que ha sido tradicionalmente, digamos, las categorías de la Unión Deportiva Petrelense, ¿no? Pues sí, sí, así es. ¿Cuántos equipos tenéis ahora mismo, aproximadamente, Jorge? Ahora mismo tenemos 19 equipos. Está muy bien. Y la intención es, el año que viene, formar un cadete juvenil femenino, que este año ya hemos entrado muy tarde y no nos ha dado tiempo. Pero sí que nuestra idea es que tanto el senior masculino como el senior femenino se vayan abasteciendo de la cantera. Entonces, no podemos permitir que el infantil femenino no tenga salida en un cadete juvenil y luego el senior no tenga de dónde abastecerse. El primer equipo que va muy bien de momento, ¿no? Es fenomenal. Sí, sí, va ahí en segunda posición y esta semana reciben al líder, como he dicho, y si ganamos nos ponemos líderes. La verdad es que se ha formado un muy buen grupo. Es lo importante, ¿no? Que se pueda recuperar nuevamente la ilusión, ¿no? Claro, yo creo que es lo más importante, el volver a ver las gradas llenas este año con 200, 300 personas. Cuando el año pasado, pues la mayoría de los partidos veías 40, 50 personas. Pues al final eso motiva a los chavales y nos motiva a nosotros para seguir trabajando. ¿Soy mucha gente en la directiva? ¿Soy un grupo directivo que hoy hay con bastante gente? ¿Más o menos cómo estáis? Somos cinco personas y luego aparte tenemos a Javi, nuestro directivo deportivo, que también nos echa una mano en algunos temas de oficina, digamos, pero sobre todo en el tema deportivo, que nosotros la directiva que hemos entrado, el tema deportivo, hemos querido dejar desde el primer momento claro que se tenían que ocupar personas que entiendan de esto, digamos, que estén al día en todo lo deportivo y nosotros dedicarnos un poco más al trabajo por detrás. Jorge, muchas gracias. Que vaya muy bien esta nueva aventura al frente de la Unión Deportiva Petrelense y, bueno, que se puedan conseguir todos los objetivos para esta temporada, hombre. Pues esa es la intención y ojalá, ojalá que se consigan. Que así sea, muchas gracias. A ti.